Mi nombre es Guadalupe López. En el momento de mi vida cuando más toqué fondo fue cuando yo ya no quería vivir, porque el tiempo de mi vida no era bueno, tomé decisiones incorrectas, mi vida no tenía sentido para mí ya. Le pedí a Dios que me ayudara porque ya no quería vivir yo así, y yo le pedí a él su ayuda. Miré yo un comercial donde César Lozano iba a presentarse. Yo realmente me gustó una frase que él dijo, yo no lo conocía muy bien, pero yo busqué para saber sobre dónde se iba a presentar y decía que en Guadalupe Radio, yo no conocía Guadalupe Radio y fue cuando yo le pedí a mi esposo que si podíamos comprar boletos para asistir. En ese momento cuando yo entro sentí que Dios me dio la bienvenida. El padre Mariano sale a predicar y en ese momento empecé a escuchar por todo lo que el padre estaba diciendo, todo lo necesitaba yo escuchar. Yo empecé a llorar, a llorar, a llorar. Y en ese momento yo escuché que el padre Mariano dijo que si yo no recibía el amor de Dios en ese momento, cómo yo iba a poder ofrecer ese amor a mi familia, a mis hijos, a mi esposo, a todos los que me rodean. Fue allí precisamente donde Guadalupe Radio hizo ese gran, donde comenzó mi conversión para la gloria de Dios. Dios hizo grandes cosas en mi vida, en mi corazón. Yo a Dios le pedí, le pedí, le supliqué que dónde quería que yo comenzara, porque yo no sabía qué hacer, no sabía dónde recurrir. Y Dios me dijo en mi corazón que tenía que comenzar desde el principio. Y él me dio una, en mi corazón, de que yo tenía que restablecer, comenzar todo. Y fue cuando me indicó que tenía que casarme a la iglesia. Y ese mismo año, del 2013, en agosto, fue que nos casamos a la iglesia, mi esposo y yo. Me dejé llevar de las manos de Dios. Dios empezó a sanar. Empezó... Yo no sabía que Dios iba a ser en mí, pero Él comenzó de una forma tan maravillosa. Ahora yo amo a mi familia en el amor de Dios. Amo a mis hijos, a mi esposo. Así como Dios me ama, yo también ese amor lo dono a ellos. Los psicólogos, los sacerdotes de Guadalupe Radio. Es esencial, es definitivamente, es una gran medicina, es una ayuda espiritual que día a día de Guadalupe Radio nos ofrece. Yo te invito a que dones a Guadalupe Radio, porque esa Guadalupe Radio ayuda a toda la familia. Y yo te aconsejo apoyar a Guadalupe Radio, para que así Guadalupe Radio nos siga transmitiendo todos los valores de la fe.